¡Hey! Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Raktor. En este caso traigo un video súper, súper rápido, porque mucha gente me estuvo diciendo que el tutorial de Ores le funciona a veces, funciona en versiones anteriores a la 1.17. ¿A qué me refiero con esto? Pueden tener el Ore en su inventario, pero no aparece en el mundo. Y yo digo, qué raro, ¿no? Porque yo estaba en Zero Zone, en Lost Weapon a mí me funciona. Pero en la 1.17.11, que es la versión actual a la fecha que grabo el video, me puse a buscar y no lo encontraba. Es verdad, no se me generaba a mí tampoco. Así que nada, me puse a investigar, hice varios cambios, no se me generaba el Ore, no se me generaba el Ore. Y bueno, pregunté en el Discord que tenemos y bueno, la Morac, le agradezco porque él me pasó como el código del diamante, que él lo tenía y lo probé y me funcionó. Así que les quiero mostrar cómo es el código para que lo puedan copiar y puedan ver, tipo, si ustedes tienen un error de que tienen Ores en su add-on y no se le generan en la 1.17.11, que lo puedan arreglar, ¿no? En primer lugar estoy, bueno, en la carpeta Behavior, como ven esto en los Weapon. Entro a Blocks, le voy a mostrar la Frozen Stone, que es el Ore que no se me generaba. Este código en realidad está en el tutorial de cómo hacer Ores, está bien explicado ahí. Pero bueno, si lo quieren copiar, yo les dejo, ahí pueden pausar el video y copiar todo el código. Esto es exactamente igual, esto no cambia, se los muestro por si alguien no hizo ningún Ore, bueno, lo puede hacer ahora. Obviamente, por favor, cambien este ID, que es el mío, pero para que lo puedan ver. Luego tenemos aquí, tenemos que ir a la carpeta Fiatur Rules, esta de acá, y acá el nombre de nuestro archivo, de nuestro Ore, para que se genere, tiene que ser, por ejemplo, overworld-underground-frozen-fiatur. Frozen es el bloque mío, ustedes pongan el que necesiten. Es importante que se llame overworld-underground-el ID de su bloque-fiatur. Es muy importante eso. Y bueno, acá estoy, de nuevo, pulso en el video. Como ven, acá tenemos, bueno, los Weapon, overworld-underground... Acá esto es el ID de mi Ore. Acá, bueno, en Place Fiatur tenemos los Weapon, Frozen-fiatur. Ahora les voy a mostrar por qué. Y bueno, en condiciones, esto tenemos que se genere en el overworld y demás. Como ven, ustedes copien, pausenlo el video y copien. Acá tenemos esta sección, que es donde los bloques que se nos van a generar. Y por ejemplo, esta sección de aquí, está la capa en la que se va a generar. Yo, por ejemplo, este bloque lo tengo configurado para que se genere desde la capa 1 a la capa 76. ¿Sí? Ustedes ponganle las capas que quieran, ¿no? Donde ustedes quieren que se genere. Y luego, en la carpeta Fiatur tenemos el Frozen-fiatur. Lo voy a abrir. Y bueno, acá como ven, esto también. Y acá lo que vi que se cambió fue esto, en realidad. Yo tenía, como esto lo tenía duplicado un montón de veces. Tenía Stone, Andesita, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, dejándolo solamente en Stone, me funcionó. Como ven, este ID, Lost Weapon Frozen-fiatur, ¿ven? Este ID es el que está indicando acá. ¿Ven? Este ID de acá es el mismo de acá. Acá el Place Block me está diciendo el bloque que voy a colocar. Así que en este caso, como pueden ver, es Frozen-bajo-stone. Y bueno, y esto queda igual. Eso es todo. Es un video súper cortito, pero bueno, en como lo pude solucionar, se los quería traer. Ya les digo, si quieren más explicado todo esto, está el video correspondiente de Ores. Pero bueno, espero que les sirva. Si alguno tiene este error, ya saben, lo pueden dejar en los comentarios o van al Discord. Y nada, espero que les haya gustado y les haya servido. Un saludo y nos vemos en la próxima.